Señor Gilázaro, lamento que utilice la figura del rey como un elemento de ariete contra el Gobierno. La figura del rey es un elemento que une, no nos debe de desunir, y usted lo debería de saber. Lamento que con la que está cayendo esa sea su preocupación, y no la crisis sanitaria que padece nuestro país, la crisis económica que entre todos tenemos que solventar, y por qué no decirlo, superar las crisis sociales que nuestra realidad en todos los planos está ofreciendo. Mire, lo que pasa es que sé que es un lamento vano, porque ustedes están situados en otro mundo, están situados en el insulto, en el barro, y por ahí no nos van a encontrar. Una y otra vez, cada miércoles, les tiendo la mano. Únanse, han sido los únicos que se han quedado fuera en la idea de una justicia para todos. Les necesitamos, aporten, porque seguro que la sociedad que nos ha traído aquí nos lo agradecerá. Pero, desde luego, le voy a decir, y no quiero obviar su pregunta, sabe que la presencia del rey en cualquier acto es una decisión colegiada que se toma entre el Gobierno y la Casa Real. Se valoraron muchas cuestiones, se valoró la proximidad de la fecha, una fecha de una sentencia muy concreta y determinada, delicada, en una situación de convivencia también compleja. Se valoró la proximidad del 1 de octubre, se valoraron muchas cuestiones, pero, sobre todo, se valoró algo por lo que tiene que el Gobierno no dejar de mirar nunca, y es la mejor convivencia entre los ciudadanos.